Traigo una flor para ti, traigo recuerdos de lejos de aquí, traigo un amor que ha crecido así, estando lejos de ti. Traigo recuerdos de allí, tanta distancia de ti, consiguió hacer crecer un gran amor por ti. Yo traigo una flor para ti, quiero que sepas que cada instante cae, cada día te veía, y aun tan lejos por ti el cariño siempre florecía. Traigo una flor para ti, con esta rosa quisiera decirte que ha sido más duro sin ti, traigo una flor para ti. ¡Gracias! Quiero que sepas que cada instante, cada día te reía Y aun tan lejos por ti el cariño siempre florecía Traigo una flor para ti, con esta rosa quisiera decirte que has sido muy duro sin ti Y traigo una flor, traigo una flor, traigo una flor para ti ¡Suscríbete al canal!